Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy día quería comentar un poco mi experiencia con las revistas de pesca con mosca Hubo una época que estuve suscrito a la mayoría de las revistas que tienen que ver con pesca con mosca Aquí tengo algunos ejemplos, líneas y moscas que lamentablemente ya no se hache Puede ser una revista chilena y en español buenísima Y para todo el contenido, la fotografía que tienen por 4 mil pesos que costaran su oportunidad era excelente, lamentablemente ya no se hace Y después las clásicas, Flight Feature Man, American Angler, Field and Stream y Flight Dog Road and Rail De todas las que estuve, incluso estuve en algún momento, bueno a mi me gusta mochilear, salir de camping Estuve suscrito a la Outside Magazine Lamentablemente para nosotros que somos un público hispano Las revistas que hay en español no son muchas Con la ventaja de que ahora hay pasquines digitales gratis Que pueden leer, revisar Y son algo más cómodos porque uno no daña el ambiente con tanto papel Yo de todas las que he estado, de todas las suscripciones que tengo Como les digo, si línea y moscas saliera al aire de nuevo me suscribiría Lamentablemente ya no estaba online como les decía En español es buenísima, era buenísima, con fotos, patrones Más o menos lo típico que tiene un libre de pesca con moscas Por ejemplo ahí está Mosso, un conocido guía argentino mendocino Y ahí hay fotos de Bayer Mosso Y bueno, contenían lo mismo que contenían todas las revistas americanas Pero de buenísima calidad, lamentablemente como les digo ya no se hace Field & Stream es de dulce y a grasa La ventaja que a mí me gustan las armas La desventaja que en Chile no se pueden tener Pero me la compré porque salen temas de pesca Pero no es muy específico la pesca con moscas Muchas veces salen pesca de bass, etc Pero también salen cuchillos y todo, pero al final no las leía mucho Así que ya no seguí pagando la suscripción Después American Anglers, la misma cuestión Muy parecida a Flight Featureman Y de todas las que tuve, todas las que me suscribí Finalmente a las que estoy suscrito en papel es Flight Road & Reel Se pueden meter a la página web, voy a dejar un link a todas las revistas que tengo O las que les he estado mostrando También les voy a dejar un link a revistas online en español Y para los que hablan inglés también les voy a dejar links de revistas en inglés aquí abajito Que son buenas y que tienen solamente ediciones online Como les decía, estoy suscrito a la Flight Road & Reel Y a la Flight Featureman Pero a la Flight Featureman estoy suscrito a través de Amazon Y utilizo el Kindle para leerla La ventaja es que sale más barato Y la otra ventaja es que no daño al medio ambiente porque no consumo papel Una lástima para los viejitos que venden papel Si se fijan, tengo toda la... bueno, aparte de los libros, ¿cierto? Pero tengo la colección de la Flight Featureman en el tablet Les voy a mostrar más o menos alguna que tenga en el tablet Para que vean que es cómodo, ¿cierto? Se puede, ¿cómo se llama?, pasar las páginas Si uno quiere hacer zoom en alguna foto o algo también se puede hacer Y la ventaja es que queda ahí, como les digo, es barato Se renova automáticamente, no daña el medio ambiente Y puedo leerla cómodamente y puedo andar trayendo varias revistas en un tablet Es como el puerto de una revista, pero aquí puedo andarlas trayendo todas Sin tener que andar con un manojo de revistas gigantes Algunos artículos son, lamentablemente, de las revistas gringas, ¿cierto? Pero, muchas veces los reportajes que tienen O que indican acá, ¿cierto? Uno se los salta porque tienen que ver con ríos de la zona de Estados Unidos Y, ¿cómo se llama?, ¿no? Es de ser un interés para uno como chileno, argentino Y, en general, cualquier persona que no vea en Estados Unidos Espero que, por lo menos, mi visión de la revista les sea de utilidad El tip que les doy de las revistas online son muy buenas, como les digo La ventaja es que incluyen lo mismo que ven en estas revistas Lugares, patrones, reviews de caña, ¿cierto? Cómo pescar los ríos, lectura de agua Lo clásico de las revistas de pesca con mosca Lamentablemente, ¿cierto? Para nosotros, los hispanoparlantes, como les decía La mayoría está en inglés Pero, tenemos la ventaja De que existe Google Translate Y muchas de ellas, no todas, se pueden traducir Espero que esto sea de utilidad Que los links que ponga abajo les sirva Si les gustó esta opinión sobre la revista Denle like Compártanla con sus amigos Suscríbanse al canal Porque cada vez que subo un video se les llega un correo avisándoles, ¿cierto? Si tienen algún tema o quieren que toque algún tema en particular Que aún no he tocado Háganmelo saber ahí abajo en los comentarios Si se suscriben al canal Pueden ir a la sección de videos Y ver todos los videos que he subido Por si es que se han perdido algunos He hablado de varias cosas ya Ya llevo casi un año haciendo videos en YouTube Específicos para el propósito del tema de la pesca con mosca Si no encuentran algo, como les digo Y tengo los materiales, lo puedo hacer Lamentablemente, en Chile Para los amigos hispanoparlantes de otros países La temporada de pesca terminó Por lo que videos en terreno Pescando no puedo hacer Seguramente van a ver algún video por ahí Me estoy comprando un drone Para mejorar mis videos Y seguramente voy a salir a probarlo Y voy a aprovechar de hacer panorámica Desde el aire Y ahí podemos hablar tal vez De lectura de agua Sin necesariamente tener que estar pescando Y lo otro que también puedo hacer Que no echo Videos sobre lanzamiento Díganme que opinan Que les parece Y nos veremos entonces En una próxima oportunidad